Si pudiera contar tus bondades Los números se acabarían Los libros no abastecerían Y si hubiera suficientes días Para decir tus maravillas La eternidad no alcanzaría Y ahora el cielo es más azul Cuando estoy junto a ti No me quiero separar, te quiero en mí Te amo por completo Te amo Dios eterno Te amo más que a mi misma vida Yo te amo con pasión Yo te amo con fervor Te amo más que a mi misma vida No tengo otra razón Para existir Señor Tú eres mi pasión Eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mi sentimiento es tuyo Tú eres mi pasión Eres mi pasión Como no Marte Señor Si tú me has amado primero Los inviernos Los inviernos ya no son tan fríos Porque ahora tú estás conmigo Ya encontré lo más querido Y aunque no sé Y aunque no sé qué habrá mañana Mi corazón tiene la calma Pues eres toda mi esperanza Y ahora el cielo es más azul Cuando estoy junto a ti No me quiero separar Te quiero en mí Te amo por completo Te amo Dios eterno Te amo más que a mi misma vida Yo te amo con pasión Yo te amo con fervor Te amo más que a mi misma vida No tengo otra razón Para existir Señor Tú eres mi pasión Eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mi sentimiento es tuyo Tú eres mi pasión Eres mi pasión Oh 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 CC por Antarctica Films Argentina